Esta es la cumbia del maderero Dedico y te canto a una mujer bonita Al compás de esta cumbia ya bailan los madereros ¡Gózalo! ¡Ay! ¡Gózalo! ¡Así se baila! Dedico y te canto a una mujer bonita Dedico y te canto a una mujer bonita Al compás de esta cumbia ya bailan los madereros Al compás de esta cumbia ya bailan los madereros ¡Gózalo! 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 Gracias.